Ahora sí. Listo, hoy sí. Ok, entonces les decía acá que vamos a hacer este examen colaborativo que vale 24% y en primer lugar vamos a empezar con el punto número uno que es crear una base de datos llamado System Pack Después vamos a crear una tabla llamada Usuarios Y vamos a a crear una tabla llamada Clientes Esas dos tablas vamos a crear Vamos a definir la estructura en la parte práctica de cada una de ellas Me avisan cuando tengan escrito ahí para comenzar con lo práctico No, 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 no lo haré Vamos a seguir y no, 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 no lo haré con la hoja lo que nosotros lo vamos haciendo dice claro claro así como tengo aquí aquí en el laboratorio tengo los que quisieron venir a trabajar los que quisieron venir a trabajar aquí aquí lo van haciendo ellos lo van a presentar no tienen que subir en la plataforma porque lo voy a evaluar a ustedes aquí un saludo muy bien entonces nos vamos a ir acá a warbiz vamos a ir a warbiz y vamos a crear la base de datos que se va a llamar system fact ese es el nombre que le vamos a dar a la base de datos ok voy a cerrar estos scripts que tengo por acá y voy a crear uno nuevo vamos a decirle acá create database system fact que es el nombre que nos están pidiendo system fact create database system fact voy a ejecutar el script y voy a actualizar para ver si ya me aparece en teoría ya me debería aparecer la base de datos aquí la tengo system fact la cual no tiene ninguna tabla de luna al nueve de luna al nueve de luna al nueve de luna al nueve en warbiz word bien tenemos creada la base de datos y comprobada vamos entonces ahora a abrir un script nuevo y vamos a crear las tablas vamos a decir acá use system fact vea table aquí en el primer icono le puede hacer clic o se va al menú de file y le da new new model perdón new query tab file new pero me aparece eso que le parece a usted no me sale el ejercicio ah ok permítame denle clic entonces en la primera pestaña no lo haga desde el menú le tendría que aparecer ahí con new query tab pero si no le aparece le clic en el primer icono que tiene el simbolito del más si ya me aparece recuerden que la clave del mysql son los números del 1 al 9 sí pero vamos a escribir en el otro verde el otro que abrimos ahorita en el otro ok entonces vamos a decir ahí código profe pero ahí está escribiendo en el primero no en el segundo el primero ya no el primero solo era crear la base de datos ahora estoy usando la base de datos código in coma usuario en el bar chart de 4 coma clave en el bar chart de 5 y vamos a ponerle la llave primary key código y vamos a crear la segunda tabla y ahí tenemos clientes alguien que levantó la mano por ahí profe que le quería decir que ahorita no no estoy recibiendo en mi casa la esta clase no no la estoy haciendo en la computadora pero todavía se la puede enviar más tarde si mi amor y ahorita lo logra tiene tiene hasta el día viernes de la próxima semana muchas gracias ok create table clientes código código in cliente n n bar chart de 50 límite real coma dirección lo mejor dirección para abajo dirección ex coma primary key código paréntesis paréntesis punto y coma ahí tengo el código de las dos tablas le voy a dar ejecutar le voy a dar actualizar y ya tendrían que aparecerme las dos tablas tanto clientes como usuarios guardo el script o no sé si lo espero si alguien está trabajando por ahí sí porque estoy trabajando pero ok ok un ejemplo como esto dijo usted que se puede hasta el viernes hasta mañana claramente entonces hoy solo copia no queda quedate aquí a lo que pasa y ya están las tablas que creamos aquí en los esquemas aquí usted le da actualizar y verifica que estén creadas en table las dos tablas le da clic en la esquinita de table de la base de datos tienen que estar las dos tablas pero ahí solo me aparece el sistema solo ese me aparece ah entonces pero ya lo ejecutó y le dio actualizado no será que tiene algo malo no porque me da la ejecución entonces debe actualizar aquí donde están estas dos flechitas una que sube y una que baja y tiene que aparecerle no profesor no me aparece el sistema no sé si está conectada ahí desde la máquina para qué ah no profe ya es que fíjese que me aparecía tablas entonces yo le apreté ahí las figuritas que trae en la esquina ya me apareció clientes y usuarios muy bien ah bueno tiene que ejecutarlo darle clic de rayito para ejecutarlo qué nombre le ponemos Proca cómo lo guardamos guárdelo con el nombre de tablas del sistema factura puro con el nombre chico 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 jacto chico Y el primero, profe, ¿cómo lo guardamos? Donde creamos la base de datos Le puede colocar ahí Base de datos Dígame Vaya ese esquema Delectualiza Ay, que no creo la base de datos Profe, disculpe, esta clase me está grabando ¿Sí? Ah, ok Le falta esta escrita, usted mire Este debe crear la base de datos, ¿no lo tiene? Si no crea la base de datos, no puede crear las tablas Era el primero, ¿no? Sí Pero lo puedo creer No, no importa dónde, pero tiene que crear esto primero Si no tiene la base de datos, no puede crearle las tablas Ya, profe Ok No creo la base de datos Será que no se puede Bien, entonces ahora Que ya tenemos las tablas ¿Verdad? Con que vamos a trabajar Vamos a pasar a la segunda parte De Del examen colaborativo Y en esta segunda parte Acá En esta segunda parte Vamos a crear un proyecto En Visual Basic .NET Llamado Sistema Facturación Este proyecto debe ser de tipo Window 4 Siempre con .NET Springboard Sistema Sistema Facturación Es para ello Nos vamos a Visual Y nos acerciamos que ya avisa al estudio 2019 Y una vez estando ahí en Visual Le vamos a dar clic donde dice crear un proyecto Crear un proyecto que es la última opción Y una vez que le dimos crear un nuevo proyecto Nos va a aparecer ahí lo que es la ventana para que podamos seleccionar el tipo de proyecto En este caso siempre hay que esenciarse que diga Visual Basic acá Y que acá diga Escritorio Y en estas de escritorio vamos a buscar esta que dice Window 4 App.NET Springboard Window 4 App.NET Springboard Ustedes es aplicación de Windows 4 Profe pero tiene que traer el app Porque a mí se me aparece Windows 4 No es que a ustedes les aparece en español A mí me aparece así A ustedes solo les va a aparecer como Windows 4 Pero .NET Framework le tiene que decir Sí, así aparece aplicación de Windows 4 .NET Ah, esa es Más para abajo Más para abajo Ahí está Aplicación de Windows 4 .NET Framework Y le damos abajo donde dice siguiente Y vamos a colocarle el nombre El nombre que dijimos que le íbamos a colocar es Sistema Facturación Ese es el nombre que le damos a dar Sistema Facturación Y vamos a seleccionar el directorio Donde lo vamos a guardar El directorio donde lo vamos a guardar Tienen que saber ustedes donde guardan sus cosas ¿Verdad? Lo seleccionan en el directorio Y vuelven a la primera parte Facturación Está mal escrito Facturación Y ahí donde yo digo Nombre del proyecto Sistema Facturación Es una sola palabra Que no lleva espacio Y le damos crear Y le damos crear Vamos a esperar que les aparezca el formulario Sí, profe, porque está cargando Sí ¿Ya? Aquí está el de el símbolo este Claro ¿Te lo borro? Sí No Sí ¿Verdad? Sí bien ahora vamos a poner los controles pegados para poderlos ver ahí y antes que todo vamos a modificar algunas propiedades del formulario las propiedades del formulario van a ser la siguiente la propiedad text sistema de registro perdón actualización de clientes enter actualización de clientes bien recuerden que los campos de clientes pues son el código que es IN el cliente que es NBARCHAR de 50 el límite que es real la dirección que es TEX únicamente únicamente tenemos ahí cuatro campos ok entonces nos vamos al formulario y vamos a agregar ahí cuatro labels esta que dice label uno dos tres cuatro ok ya están las cuatro labels vamos a separarlas un poquito para que no se miren juntas y vamos a colocarle el título a cada una de ellas para ellas vamos a ir seleccionando una a una y nos vamos a la propiedad TEX código la segunda nombre la tercera límite y la cuarta dirección vamos a cambiar el tamaño a 16 los tengo que marcar todos de un solo los marco así ven los marco todos si los marco todos me voy a la propiedad FOAM luego desprendo FOAM y me voy a SAIS y me voy a 16 dígame dígame estoy en visual y me dice que el periodo de evaluación finalizó el que dice estoy en visual y me dice que la licencia del periodo de evaluación finalizó tiene visual 2019 si tiene visual bueno ahí le va a aparecer una opción de desbloquear le va a aparecer una opción de desbloquear desbloquear con una clave del periodo ajá exacto ya le envío la clave ahorita de que grupo es usted de 12 de tu pedido de la tarde si ok ahorita le envío al grupo esa permítame profe son text hoy eso que están poniendo si son text profe disculpe a mi también me sale igual si tienes que que tengo que que tengo que añadir una clave si ahorita le escribo la clave la clave no 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 este examen lo vamos a... ¿cuántas personas pueden trabajar juntas? ¿Cuántas personas pueden trabajar juntas? ¿Las que sean necesarias? Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo dijo? Obviamente no todo el hambre en una sola. Es que dijo el profe que las que sean necesarias. Las que sean necesarias, pero no todo el hambre en una sola. No, claro. No, uno, 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 uno. Eh, pero, ¿lo ve? Pero una simple pregunta. Esto, cada quien va a tener sus puntos, ¿verdad? Esto no va a publicar los puntos. Claro, juntos, 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 pero no revueltos. Cada uno va a subir los suyos. Ah, bueno, ah, bueno, ahí ya. Hoy sí ya le entendía. Entonces, lo hacía esta noche. No, ya le entendía. Hoy sí lo hacía esto. No, ya le entendía. Lo jaqué es lo que se le hacía. Es que muchas preguntas, no te han ayudado a intervir. ¿Verdad? No, ya estaba. permítame que estoy buscando el disco donde tengo esa vamos hasta ahí esta es la clave puede ser la profesional pruebe vamos a enviarla por acá esperar que cargue acá del grupo 2 me dijo que era de la tarde que momento de la banda para venir a ensayar aquí que actualizados están bien ahora vamos a agregar en el diseño tres botones vamos a hacerlo un poquito más pequeño vamos a poner acá botón vamos a agregar uno acá arriba vamos a agregar otro acá abajo otro acá abajo y otro acá abajo y otro acá abajo 5 a este le vamos a colocar acá en la propiedad text en la propiedad text 6 ¿verdad profe? sí buscar sí guardar modificar eliminar nuevo nuevo y salir 7 7 7 8 9 10 10 10 10 12 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 13 16 16 16 17 17 16 18 18 21 Gracias. Bien, ¿terminamos el diseño? No, pero es finísimo. 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 La propiedad multiline, repito, en true y la propiedad scrollbar en vertical. La propiedad multiline se escribe multiline en verdadero, en true y la propiedad scrollbar en vertical. Henry, ¿tiene alguna pregunta? La propiedad multiline en verdadero, en verdadero, en verdadero, en verdadero, en verdadero, en verdadero. Bien, continuamos. Voy a ponerle 14. ¿En qué, en 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 qué. Gracias. 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 ¿Será que no lo está marcando? Si usted no ha dado clic en el text, no le va a aparecer. Gracias. 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 Ya, profe. OK. bien, entonces ahora vamos a colocarle nombre a todos los objetos y vamos a empezar con los textbox nos vamos a ir a la propiedad name y le vamos a colocar a este txt código el de buscar, btn buscar al de nombre, txt nombre bueno, le vamos a colocar txt cliente txt cliente a este de acá le vamos a colocar txt límite y a este le vamos a colocar txt dirección al botón de buscar, btn buscar le ponemos si, le va a escribir btn buscar btn buscar y ahora vamos con los de abajo btn guardar btn modificar es el prefijo de los botones btn eliminar btn nuevo y los textbox que es txt verdad si y bt de salir profe en el textbox de nombre que le había que poner a txt cliente txt cliente txt cliente txt cliente txt cliente txt cliente cuando uno quiere eliminar una base de datos es a delete o drop 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 database y el nombre de la base de datos ok 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 Dígame. A lo mejor está dejando espacio o ya le puso ese nombre a otro. Dígame. A todos los objetos. A los text y a los botones. Voy a dejarlo en modificar, vete en eliminar, vete en el nuevo, vete en el salido. ¿Y los text? ¿TX de código? No. TXT, quítele la E. Profe. Quítele la E porque es TXT. Ajá. En el botón de eliminar es vete en eliminar. Ajá. 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 no no pero sí otra cosa pequeña que le quiero decir también es que el miembro yo trabajo con los tres compañeros ¿Cómo podemos enviar el mismo examen o cada quien va a hacerlo aparte? ¿El examen escrito es individual? Ah, ¿es individual? Cada quien tiene que ingresar porque puede hacerlo desde su celular. ¿Esa es el paciente desde el celular? Sí. Eh, bueno, eh, bueno, sí, el examen escrito, sí, pero ¿este, profe? Mmm, pero ¿este tendría que la persona estar dibujando en su cuaderno y no tiene computadora? Ah, ya entendía. Ajá. Ok. Sí, se va a decir, profe. Gracias. Si no tiene computadora. Bien. Ahora entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer doble clic en el botón de salir y vamos a programar el botón de salir. Doble clic en el botón de salir. Doble clic hasta que entre a la ventana del código. Una vez que estamos ahí en BTN y en bajo, BTN es salir y en bajo clic, vamos a escribir ND. Y vamos a hacer doble clic ahora en el botón de salir y vamos a hacer doble clic ahora en el botón de nuevo. TXT código. Profe. Punto clic. Ajá, dígame. Mire, cuando yo intento ingresar este código, a mí ya me sale más código en esta parte de ahí. Para lo mejor es porque se metió accidentalmente ahí en algún momento. Pero no importa. Ah, ya, ya, ya. Usted métase a lo que le estoy diciendo yo aquí, indiscutamente de lo que ya hay ahí. No, o sea, de la tarea anterior que nos había dejado, me aparecía ya cuando iba a dar doble clic, sin haber dado doble clic anteriormente en uno de, por ejemplo, en el botón de enviar, daba doble clic y ya me salía el código completo. Qué raro. Bueno, sí, 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 lo que se está poniendo. Sí. Ok. Si alguno de estos le sale marcado en rojo es porque no le puso ese nombre. Y la computadora no encuentra ese, ese, ese objeto. Y está malo. Obviamente el método tiene que estar bien escrito, que es clear, ¿verdad? Clear. Algunos se les olvida eliminar la E aquí. O sea, cuando ya me aparece así como marcado en rojito es porque no me lo encuentra. No existe. O sea, cuando ya está bien. Gracias. 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 Bueno, no le está bien rojo. Pero si le puse a ese texto. Vean el diseño. Yo le pido el denominador. Y te quiste el nombre de tu texto. Te quiste el nombre de tu texto. Ya le pido el nombre de tu texto. Bien. ¿Terminamos ahí? Sí, profesor. Ok. Vamos a la parte más importante. Vamos a la parte más importante. Todos terminamos el botón de nuevo. Póngale porque mire que estos que están en virtual ya lo terminaron. Sí, profesor. Ya lo terminé. Ok. Nos vamos a ir al menú de proyecto. proyecto. Y una vez estando en el menú de proyecto. Nos vamos a ir a la opción que dice agregar referencia. Agregar referencia. Hacemos un clic en agregar referencia. Y nos va a aparecer ahí un menú que dice ensamblado, proyectos, proyectos compartidos con y examinar. Nos vamos a ir a ensamblados y vamos a seleccionar extensiones. Estando ahí en extensiones, vamos a bajar y vamos a seleccionar uno que dice MySQL.data. Que es la librería con que vamos a trabajar. Búsquelo. Bien abajo. Y lo selecciona. Lo selecciona en el cuadrito, así como lo tengo yo. Y le da aceptar. Una vez que ha marcado el cuadrito, le da aceptar. Ya, profesor. Perfecto. Ahora, van a observar ustedes aquí, que ahora les va a aparecer aquí MySQL.data. Si les aparece ahí en el explorador, va muy bien. Ok. Vamos a subir antes de public class, sin eliminar nada. Y vamos a presionar enter. Aquí es donde vamos a escribir la referencia. Y vamos a escribir import mysql.data.mysqlclient. ¡Apanyol! Gracias por ver el video. ¿Ya listo? Gracias. 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 Nos vamos dentro de la clase ahora y vamos a declarar una variable ahí. Gracias. que va a servir para la conexión. una MySQL command que va a servir para ejecutar las instrucciones SQL y una variable SQL para contener la instrucción SQL de la acción que vayamos a hacer. nosotros solo podemos insertar, modificar, eliminar y consultar en una base de datos. bien, cuando tengan declaradas las variables me avisan. Gracias. 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 Ya, profe. Perfecto. Bien Ahora nos vamos a ir al diseño y vamos a hacer doble clic en el formulario puede ser por acá abajito por acá pero sin tocar ningún objeto doble clic y vamos a entrar al evento LOAD del formulario en ese evento vamos a inicializar la conexión vamos a decir aquí ocn en la variable de conexión punto connection string igual comillas comillas los elementos de una cadena de conexión son el servidor server que le vamos a escribir aquí localhost luego la base de datos database el nombre de la base de datos viene de mysql si ustedes recuerdan la base de datos se llama systemfac le vamos a decir aquí igual a systemfac un pico más el siguiente elemento el usuario y el siguiente elemento el password el password lo que hayan instalado punto y coma y por último el puerto de conexión dígame El puerto Ok El puerto Fíjate bien, por ejemplo, ahorita Voy a entrar yo a Warbiz Voy a entrar nuevamente a Warbiz Cuando yo me conecto a Warbiz Aquí me aparece cuál es el usuario que yo tengo Cuál es el servidor Y cuál es el puerto al que me voy a conectar De aquí lo sacamos De aquí dice root, localhost y 3306 Ese es el puerto de conexión ¿Puede ser un número diferente? Sí puede ser Porque depende del servidor que tengamos ¿Me acuerda? Profe, ahí usted le puso coma Y es punto y coma Es igual a ROM Thank you very much Esto sí es un problema Es punto y coma Y también me falta el punto y coma al final Exacto No se lo puede hacer Para ello Exacto Es el password con que lo hayas instalado Puede ser que vos no le hayas puesto el password del 1 al 9 Si no queda otra cosa Entonces ese es el password que hay que colocar Ah ok Aquí hasta ahí llega mi amor Bien Bien Entonces si yo le pregunto ¿Cuáles son los elementos de una cadena de conexión? El servidor La base de datos El usuario El password Y el puerto Solo seis preguntas Les voy a poner en el examen Perdón Cinco Cinco por tres quince Pero de esas preguntas Braca ¿Verdad? Para que estudien Sí Sí Muy bien Pero eso lo vamos a hacer hasta la otra semana ¿Verdad? Tiene lunes, martes o miércoles para hacer el examen Bueno Bueno Por lo que estamos hablando del examen Yo tengo que ver en un parque Y en un parque Y en un parque Ya este es el número más alto De este mes De este mes De este mes Tiene un parque Pero lo que terminamos Gracias, mira ¿Verdad? Vale Vamos 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 ahí no te escucho porque la banda la tengo ahora casi aquí en la oreja estoy ensayando la banda chevecina no 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 nosotros tenemos los profesores para haber subido las notas, ah, es que ahí sale que la cosa que publicó sale que hasta el 12 sale ahí, el examen colaborativo, ah, no, pero es este que estamos haciendo, sí, correcto, correcto, yo te estoy hablando, hijo, del examen escrito, solo tenés el lunes 6, el martes 7 o el miércoles 8, de ahí ya no lo vas a poder contestar porque lo voy a desactivar, bien, continuamos, continuamos, una vez que tenemos ahí, la cadena de conexión, vamos con los botones, volvemos al diseño, ¿terminaron ahí los que están virtual? sí, profe, bien, vámonos al botón de guardar, es el primero que les voy a enseñar a hacer, el botón de guardar, es el primero que les voy a enseñar a hacer, lo primero que vamos a hacer ahí es abrir la conexión, entonces vamos a decir, ocn.open, abrimos la conexión, ahora, ahora, vamos a decir acá, vamos a conectarnos, ocmd, en la variable de comando, .connection, igual a ocn, ocmd, .comantex, igual, y, vamos a escribir la instrucción SQL para guardar, .comantex, 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 , , .comantex, 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 .comantex.comantex, Ok, insert Tinto Cliente Código Cliente Limiter Forma dirección Paréntesis Esos son los campos Donde vamos a guardar Dirección Dirección Donde vamos a guardar Ya, profesor Ok 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 Ocm Ah, voy a poner Ocmd Vamos a ver Ocm Ocm Muy bien Después de las comillas Vamos a dar un espacio Y vamos a escribir un guión bajo ¿Verdad? Como Ocmd Power A Ocmd Gracias. Ok, continuamos abajo, siempre ahí adentro, vamos a un ampersand, comillas y comillas. Y el guión se lo ponemos, el guión bajo, después de las comillas. Sí, guión bajo. Se me eliminó, fue. Ok, entonces vamos a escribir ahora. Aquí se fijaron antes de las comillas. Tengo un espacio, ¿no? Tengo un espacio antes de las comillas. Y después de las comillas dejé un espacio y escribí el guión bajo. Luego escribo un ampersand y voy a escribir dentro de las comillas. Alú es, alú. Y voy a ir escribiendo cada text de acuerdo a los valores. Tomen en cuenta que los valores numéricos solo llevan comillas. Y no llevan apóstoles. Como el código, por ejemplo, que es el primero. El código es numérico. Eso lo vamos a escribir comillas. Ampersand, espacio. Txd, código. Punto text. Ampersand. Comillas. Coma. Coma. El cliente, si es carácter, al 39 se hace el apóstrofe. Comillas. Ampersand. Txd, cliente. Punto text. Ampersand. Comillas. Y apóstrofe. Coma. Repito, el apóstrofe se hace al 39. Vamos con el límite de crédito que es numérico. Comillas. Ampersand. Txd, txd, límite. Punto text. Ampersand. Comillas. Coma. Como me falta todavía la dirección, después de las comillas, espacio, guión bajo. Una pregunta, es que yo miro que en el día hay otra, como coma arriba. Como coma, vamos a ver. ¿Cuál? Este, ahí en, ahí, el de arriba, que está la par de las comillas. Ok, aquí es coma. El que está arriba. Está arriba. Arriba de ahí, pero. Donde está el albis, 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 albis. Como y después está esa tecla. si no lo hace con la combinación AL y 39 comillas comillas apóstrofe, perdón comillas ampersand txt no me aparece tiene que estar en alguna tecla de su computadora tiene que buscarla donde aparezca paréntesis busquenla, vaya presionando ahí le tiene que salir en algún lugar después de la L, busquenla por ese lugar no, pero que no se ha parido Ahí sí tenemos clavos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí en el idioma debe estar español de España. Si su teclado no tiene la ñ debe estar el idioma inglés. Si no aparece tiene que darle en agregar lenguaje y buscar el lenguaje, pero tiene que aparecerle. Mándeme una foto de su teclado. En el teclado en inglés, cuando se cambia en inglés es alt, cero, cero, dos, cuarenta y dos. Para colocarla a la ñ. Compañera, está dentro de una portátil o computadora normal de escritorio. Es una portátil. Así tiene que estar la apóstol. Tiene la ñ esa. Sí, la tiene persona ñ. Ah, bueno, entonces mire, haga una cosa. Váyase ahí donde está el idioma. Agregue el idioma. Agregue el idioma inglés de Estados Unidos. Agregue el idioma inglés de Estados Unidos. Ajá. Profe, una pregunta. Ese formulario que usted envió a mí no me sale. Ajá, la última opción. La última opción de agregar idioma. Agregue el idioma inglés. Pero aquí me aparece inglés de Estados Unidos. Sí, inglés de Estados Unidos, denle clic. Ajá, Omar. Profe, ya que puede enviar de nuevo el formulario como mínimo me sale aquí, ¿no? No le sale formulario. Ya, profe, ¿y ahora? El formulario que usted tiene ahí comenzar es de inculcar. Bueno, después de la L, sigue una tecla de dos puntos. Después sigue la tecla esa del apóstrofe. Sí, profe, a mí tampoco me sale el formulario que mandó. ¿Cuál formulario? No entiendo de qué me están hablando. Es el de para pasar lista, profe. Ah, el de pasar lista. Es que se conectaron a los menos después. Sí, sí, por el correcto. Es que no es una solidad. Ok. Ahí está. Gracias, profe. Bueno. ¿Qué es lo que está haciendo? Seguimos. Este. Lo que está haciendo es que no le escuché como me dijo para colocarla. Mire usted, usted cambia el idioma de inglés, le dije. Sí, ya. Bueno, entonces, después de la J, está la K, después está la tecla L, después le va a aparecer otra tecla que es la Ñ, y después de la Ñ le va a aparecer otra tecla. Ahí está la apóstrofe. Que a la par le va a aparecer la tecla entre la tecla entre la tecla Enter y la Ñ, ahí le va a aparecer el apóstrofe. Ah, hoy sí, 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 sí. Bueno. Seguimos acá abajo. ocmd punto execute nounquery messagebox punto show entre comillas registro guardado vtn nuevo punto prepare for pick vtn new 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 Bien, vamos terminándolo Este botón tiene que quedar bueno para que los demás nos hagan bueno ¿Qué significa que no le puso así al botón? ¿Qué significa que no le puso el nombre? Día Y el de DTM 9 Entra ¿Dónde le explica el botón? D 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 Gracias por ver el video. Bueno, ¿terminamos ahí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo lo he publicado hoy, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a escribir un código. Vamos a escribir el código 1. Vamos a escribir cada uno su nombre. Vamos a escribir el límite de crédito. Vamos a poner 50.000. Vamos a escribir acá dirección. Colonia Palermo. Primera calle. Primera Avenida. Primera Avenida. Le damos salir. Nos vamos a la base de datos y comprobamos que ahí ha guardado el cliente. Damos un clic en la tabla cliente. Damos clic en la tabla cliente. Cualquiera. ¡No! Cualquier dirección. Cualquier dirección. Cualquier dirección. Si le tira problemas, tiene malo el ejercicio. y habría que ver qué tipo de problemas a alguien que está en línea lo hizo y le salió perfectamente pero que a mí me sale una x si me dio la ejecución pero me sale excepción no controlada en la aplicación está malo verifiquen que se llevó no pero me puedo compartir pantalla es que yo no realice y lo tengo igual, se siente perdida después de terminarlo, ¿dónde queda? ¿qué? compártala está malo permítanme, solo voy a checar a esta muchacha presente en su pantalla Swanny, es en el formulario donde ven pasar la lista Swanny, Paola, que río, en el formulario donde debe poner su asistencia ok Jate Heidi, que no me lo muestra profe, mire ahí está vamos a verlo ahí está Heidi vamos a ver ejecuten los Heidi para ver cuál es el problema ponga ahí número 2 código 2 código 2 nombre Luis Alberto González o bueno, Heidi límite pongamos 5 mil dirección el progreso ¿o qué les ha ayudado? sí, pero la escala de guardar ok, la escala ¿qué es fácil? usted le guarda ah, mire bien mire el problema abajo dice no existe el campo dirección debe salir y debe salir abrame el Warfish ahí donde tiene la base de datos Warfish Warfish ok cuando creó la tabla denle clic en clientes denle clic en clientes clic si usted se fija en la base de datos dirección no tiene acento pero usted sí le está poniendo acento a la hora de programarlo ahora vámonos a visual ok, ahí donde dice inserinto clientes código coma cliente coma límite coma dirección quítemele el acento a la O de dirección porque en la tabla usted no le puso acento y abajo está tirándole un problema también en el TXT dirección denle clic en el text de dirección quiero ver qué nombre ahí sí le puso acento jamás me utilice acento en la programación sí en el diseño pero jamás en la programación está bien quítemele ese acento ok, vámonos nuevamente al botón de guardar y en TXT se la quita también no, 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 no en TXT ahí sí tiene que ir aquí no no, ahí no porque eso es lo que el usuario ve ahí sí van los acentos y todo ok ok vuelva a ejecutar entonces control F5 control F5 ya protagonista ok 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 dígale que no ahí, no, allá a la derecha, a la derecha más, a la derecha a la derecha, ahí lo tienen en ejecución denle salir denle en el botón de salir ahora vuelva a ejecutar control F5 recuerde que usted no puede corregir un error mientras tenga en ejecución el proyecto control F5 nuevamente ya le vi pero miren ya le he visto pero no se expone control F5 denle en el botón de iniciar ¿a dónde? en el botón de iniciar arriba ahí exactamente donde está y dice iniciar le doy clic sí sí porque no me le pudo dar control F5 dice sí, no, no se podía le iba a estar de peor ah ok no, no se podía исс y no 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 mire profe lo que se puso es que hay como un en dirección todavía le está marcando ok meta los datos, escriba los datos cualquier código numérico cualquier nombre, cualquier límite cualquier dirección ya, denle guardar ok registro guardado aceptar aceptar salir allí se supone que se lo ejecutó perfectamente, vamonos a Warbush Warbush vamonos a la tabla cliente porque tiene tan chiquito eso, porque no da click en la flechita porque no se mire así ahí a la parte ahí donde dice esquemas esquemas exchange esquema se pronuncia esquemas ajá, ahí no, la flecha que sigue la que sigue a la derecha ahí clic ahí el cuadrito el último cuadrito a la derecha ahí vamos a ver si se lo guardo no, en el cuadrito de la derecha esa es la izquierda ahí, verdad sí, esa es su derecha ahí dele doble clic ahí está, mire ahí a usted se le guarda ya ok, gracias bueno bien, a los de acá les haría etc no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.